... ... ... ... ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! Gracias, María, Atea Diós. Y no nos ven aquí, a Atea Diós. Acaída la visúa, digárela la visúa, a cuyo Berta Muchimartovú. ¡Venga! 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 Atea Diós. ¡Chocón, ahí tú vas! ¡Ahí está! Está vacío. ¡Voy, voy, voy! A ver cuándo las hagan. ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 Amar Anamos ¡Cargar! ¡Compar! ¡Compar! ¡Cargar! ¡Venga! ¡Venga! Ahí me pasa, que las maten, y tú la vida no se espía y luta por tu vida en la vida, ¡Ánimo! ¡Venga! 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 La Bipostrea, ¡venga, venga! ¡Venga, venga! Mira, la única... ¡Venga! ¡Eh! ¡Muchidota! ¡Venga! ¡Venga! Es como aquí la postura, ¿eh? 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 ¿Vale? Es como aquí la postura, ¿eh? ¿Vale? Es como aquí la postura, ¿eh? 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 A ver si me aparece... A ver si... 5-2 minutos en su casa, ¿no? 5-2 minutos en su casa, ¿no? ¡Venga a ver con ellos, pate, venga al segundo! ¡Venga a ver con él, vengan a ver con él! ¡Aguémosle la pista! 10 secondes que no puede hacer nada es decir, que la boca es una sala y cuando se ha ido a tu mirada lo voy a comunicar en el pasado y ya me la hago y ya me la hago bien